Lo llevo hasta el final. Porque, a ver, es que yo soy muy directo y me baso en hechos y no en juicios de valor. Y si no le vas a la alcaldía a Carmena, ¿no? No, no, no. Aquí la alcaldía se la darán a Carmena los demás, todos, no solo yo. Vamos a ver. La señora Levy hace juicios de valor. Pero aquí hay una cosa clara. ¿Ha ganado las elecciones el señor Almeida? No. No, pero bueno. No, no, no lo ha ganado. De las tres listas que suman, la más votada. No las ha ganado, no las ha ganado. ¿Se le va a dar el gobierno de la Comunidad de Madrid al Partido Popular? Sí, ¿no? Que es la gran catedral donde tienen ahí toda la industria política metida. Porque sin la industria política de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Madrid, pues, vamos, estarían todos buscando por ahí dónde meterse porque no sabrían qué hacer. Bueno, esa es la clave. O sea, tú quieres mantener la Comunidad de Madrid. Es más, yo le daría a la Comunidad de Madrid íntegra. Todas las consejerías. Todas las consejerías. ¿Y a cambio? Begoña, alcaldesa. Con concejales del PP. Y de Vox, por supuesto. Si quiere alguno de Vox, ¿por qué no va a entrar uno de Vox? Porque es necesario. Pues a tu partido le salen ronchas. Bueno, pero yo le digo, don Javier, eso es lo que yo negociaría. Y tengo 100% de seguridad de que eso se llevaría a cabo. Ahora, me está preguntando, ¿qué me parece el 2-2? Bueno, esto es algo que se ha hecho ya en muchos ayuntamientos a lo largo de la historia. Yo conozco muchos casos. Lo que pasa es que nunca se ha hecho en una ciudad, digamos, significativa. ¿Y es efectivo eso? Es que esta es la clave. Es decir, tú no puedes cambiar de alcalde y, por lo tanto, llegar a tus cargos y de gerentes y de asesor, a los dos años. Porque una ciudad como Madrid es muy compleja. Y hay un montón de...